¡Paran todo! Banda Carnaval y Calibre 50 estrenan un tema de impacto. Oigan, bueno, ¿cuáles son estos temas que van a estrenar? ¿Cuándo saldrán? ¿Y de qué manera se dejaron ver estos muchachos haciendo estos temas? Pues todo eso se los vamos a platicar a quién se prendió la banda. Así es que suscríbanse, denle like y compartan. Últimamente se ha dejado ver cómo muchos artistas están regrabando sus temas más representativos con toques distintos para darle al público más variedad. Y quienes no se quieren quedar atrás y sacaron sus mejores canciones para grabarlas en vivo y juntos son nada más y nada menos que la banda Carnaval y Calibre 50, quienes con un estilo muy ranchero están por estrenar El Triste, Alegre y Olvidarte Cómo, temas que se habían escuchado con el sonido de banda Carnaval en un fragmento del video que se mostró. Se nota la buena mancuerna que hacen estas dos agrupaciones. Y bueno, es que recordemos, recordemos que, bueno, la banda Carnaval pertenece a Andaluz, oficina de Calibre 50 también, o sea, pertenece a la misma oficina, pero me gustó mucho ver el adelanto que aventaron ahí a través de las redes sociales, la banda Carnaval, porque se ve un asunto muy relajado, un asunto muy campirano, ahí los grabaron y además son temas muy, muy clásicos, por ejemplo, esta canción de Olvidarte Cómo, No, no cantes, no cantes, no. Mira, vamos a ver un poquito porque no lo podemos escuchar, o sí lo podemos escuchar al adelanto. Sí, sí, un pasito. Vamos a ver un poquito y vamos a escuchar estos dos temas que regrabaron la banda Carnaval y Calibre 50. Ese es el Triste Alegre. Con razón no la identificaba, ¿eh? ¿Por qué? Yo ya dije que la escuché, escuché el video y dije, ¡Ahora le está chida esta nueva canción! No, es una canción que ya... Es la canción de... La del Triste Alegre. La del Triste Alegre. Y bueno, pues también la de abajo, la de Olvidarte Cómo, también es una canción que es una canción de la banda Carnaval, pero ve qué bonita les va a quedar. Y se estrena esta noche. Esta noche se estrena después de terminar el programa de Se Prendió la Banda. Ellos van a estrenar este video y estas canciones. Vamos a ver ahora la otra muy romanticona. Que, si no mal recuerdo, es una composición de Edén Muñoz. Qué bueno, este tema ya está en plataformas digitales de hace dos días. La versión que se va a estrenar el día de hoy es esta, la del Triste Alegre, que yo pensé, miren, este... Ay, vas a dar... Ay, no. Échale machaquitas, por favor. Échale machacas, a ver. Yo pensé que se llamaba El Triste Alegre muy pronto. Dije, dije, este... Híjole, como que el nombre está un poquito largo, ¿no? Pero no, ya vi que es El Triste Alegre nada más. Pero bueno. Machacas, ¿me puedes enfocar para que la gente vea mi cara, por favor? El chiste aquí se cuenta solo. El chiste es que usted no se pierda el estreno. Y luego se enoja que la gente le anda diciendo ahí que lea, que vea, que haga algo por su vida. Pero se llama El Triste Alegre. El Triste Alegre muy pronto. Estamos de acuerdo aquí. El Triste Alegre muy pronto se llama. Saludos a los Calibres. Oye, banda Carnaval, cuéntenos, ¿cómo grabaron el tema de El Triste Alegre muy pronto? Pregunta de Pulitzer. ¡Qué horror, qué horror y qué vergüenza me das! ¡Qué vergüenza me das! Pero bueno, ahí está. Esperen este tema de los muchachos de la banda Carnaval y de Calibres 50, que a mí en lo personal me gustó muchísimo cómo lo grabaron. O sea, te digo, un asunto muy rancherón. Oye, nos están preguntando por acá ya. Córtale, machaca. Seguimos con información.